Amigazos, este tema de hoy creo que te va a encantar porque vamos a hablar acerca de qué es ser un creyente. El día de hoy me encuentro aquí en el sur de Texas, precisamente. Voy a mostrarles una propiedad que estamos remodelando. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes este tema, porque por ahí hay mucha gente que me ha dicho que no soy un creyente, que realmente vivo alejado de las cosas de Dios y que nos hemos desviado de los caminos de Dios, ¿verdad? Y yo te hago esta pregunta, ¿qué es ser un creyente? Bueno, el ser un creyente, mis amigos, simplemente lo hemos tomado la sociedad como creer en un ser superior, ¿no? Creer en el Todopoderoso, creer en Dios. Ustedes saben que hay diferentes religiones, diferentes maneras de pensar. Y evidentemente el ser humano pues tiene todo el derecho de tener su propia identidad y pensamiento y hacer lo que se le dé su regalada gana, ¿no? Definitivamente. Pero entonces estaba yo ahorita pensando acerca de, y me dije a mí mismo, yo soy un creyente y quiero hablarte de lo siguiente. Mira, evidentemente puedes creer en Dios y es una creencia fuerte que tienes. Pero vamos a poner esto a un lado en este momento y hablemos de las creencias que tienes como persona. Ejemplo, eso no voy a poder lograrlo. Es muy difícil invertir en bienes raíces. Es súper mega difícil abrir un negocio, una empresa, crear contenido, etc. Esas son creencias que también eres un creyente de eso, ¿sí? Y bueno, las personas que lo creen de esa manera, aquellos que creen que pueden remodelar propiedades como esta, que ahorita se las voy a mostrar, aquellas personas que dicen, sabes que yo voy a poner mi propio negocio. Yo me acuerdo que empecé con la idea de poner una compañía de aire acondicionado. Hoy en día hacemos mucho más que aire acondicionado porque hacemos remodelaciones completas desde fundación, bueno, construcción en general, ¿no? Entonces, nos convertimos en general contractors, ¿verdad? En contratistas generales porque es una creencia también. Entonces, yo quiero que medites en esto. ¿Cuáles son tus creencias, sí? ¿Eres un creyente de qué? ¿Eres un creyente muy bien, crees en Dios, excelente, te felicito. ¿Eres un creyente de que es muy difícil hacerlo todo? ¿Eres un creyente de que porque quizá no tienes documentos no vas a poder lograr ciertas cosas económicas en este país, en Estados Unidos? Estas son creencias muy fuertes. Entonces, quiero en este día compartir contigo eso, ¿no? Cuando yo venía manejando esta propiedad que vine a checar. Realmente hoy no están los trabajadores porque está lloviendo, pero estamos cambiando el techo de esta propiedad. Es una propiedad que la compramos, si no mal recuerdo, por 135 mil dólares. Son cuatro departamentos. Estaban al arrastre. Hice un video acerca de esta propiedad. Entonces, cuando yo veo las propiedades así horribles, feas, soy un creyente de que la vamos a convertir en unos apartamentos bonitos, hermosos, que la vamos a vender. Y soy un creyente que voy a hacer multiplicar el dinero de mis inversionistas. ¿Te das cuenta cómo ser creyente es mucho más que creer en Dios? Si hablamos de Dios, la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, mis amigos, quiero animarte a que seas un creyente del éxito. Quiero animarte a que seas un creyente de que tú tienes la capacidad para invertir. Quiero invitarte a que seas un creyente de que tú puedes poner tu propio negocio. Y si me permites, puedo ser tu mentor. Tengo dos cursos. El curso My Business, la mentalidad del empresario. Ayer estaba platicando con una de las personas que trabajan conmigo. Me dice, ¿cuántas personas tenemos en general en la compañía? Le dije, mira, le damos trabajo a más de 100 personas al mes. Nos hemos convertido en el número uno de compradores en Home Depot. Sí, ayer me dieron esa noticia aquí en la zona donde estamos. Porque soy un creyente de que sí se puede. No decimos los mexicanos, sí, sí, puede. Entonces, amigos, al que cree, todo lo es posible. Así que sé un creyente del éxito también. Sé un creyente de que hay una capacidad enorme dentro de ti que Dios la ha depositado para abrir negocios, para abrir empresa, para crear empleos. Sí, y entonces, cuando yo me convertí en un creyente de que tenía las habilidades de mi Padre Dios, empezó a cambiar nuestra vida económica. Y el día de hoy, amigos, quiero platicarles de esto. Cuando vi esta propiedad, estaba horrible. Sin embargo, la hemos comprado. Estamos cambiando el techo y les voy a mostrar. Está lloviendo, a lo mejor un poquito no importa. Pero quiero decirte que tú puedes ser parte de esta inversión, ¿ok? Básicamente, lo que hacemos, ahorita tenemos el fondo de nueva construcción. Construimos nuevos departamentos, los vendemos y se reparte el pastel entre los inversionistas. En estos proyectos de Fix & Flip, la compañía se llama WeFlip. Entonces, si tú inviertes aquí, puedes comprar acciones de la empresa. Cada propiedad que se remodela, básicamente, te toca un pedazo del pastel cada vez que se vende. Ahorita mismo estamos trabajando en seis proyectos al mismo tiempo. Entonces, en cuanto se van vendiendo, se reparte el pastel. Y tú puedes ser parte de esto. Aquí les dejo mi teléfono, pero voy a enseñarles la propiedad de aquí. En este momento, miren, esta es la propiedad. Aquí pueden ver que ya estamos cambiando el techo. Hoy los cabos no vinieron a trabajar. Pues les digo, está lloviendo, entonces no se puede trabajar así, ¿no? Mira, ya la desmantelamos por dentro. Ahorita les voy a mostrar. Son cuatro departamentos. Entonces, soy un creyente. De que estos proyectos, ustedes lo van a ver, que va a ser una propiedad hermosa una vez que lo terminemos. ¿Ok? Miren, ahí está el techo ya. Entonces, vamos a entrar en este momento para que ustedes vean cómo los desmantelamos por completo por dentro. Miren nada más. Mira. Puro cascarón, básicamente. Entonces, quedan sintonizados ustedes porque cuando terminemos este proyecto, ustedes van a ver qué bonito está quedando. ¿Por qué? Porque soy un creyente de que una propiedad vieja la podemos convertir en algo bonito, hermoso, habitable. La vamos a vender y vamos a hacer billete todos. Pero si me pongo a pensar, como muchas personas, no, hombre, ¿para qué? Bien complicado. Este, se gasta mucho dinero. Ahorita la economía estamos para el arrastre. Estas personas que hablan eso, inclusive algunos que me ponen aquí mucha caca en las redes sociales, pues son creyentes de mierda. ¿Sí? Esa es la verdad. Son creyentes de que no es posible. Son creyentes de que todo es negativo. Y ese es el resultado de la vida del creyente que no cree, ¿verdad? Pero el que dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que hace Peter. Yo quiero aprender lo que hace Peter. Yo creo que podemos convertir una propiedad como esta en algo hermoso. Ahorita ustedes lo ven puro cascarón. Y así es nuestra vida, mis amigos. Cuando le empezamos a meter conocimiento, sabiduría a nuestra cabeza, empieza a cambiar nuestro entorno, nuestra vida financiera. Así que te invito a que inviertas aquí conmigo en el sur de Texas. Si te interesa, aquí te dejo mi teléfono, 956-477-1071. Les mando un fuerte abrazo en este día. Y recuerden que tú eres un creyente, pero sé un creyente de éxito. ¿Sí? Ya basta de decir, no puedo, está bien complicado, es difícil, no tengo papeles, no hago el inglés. Esas son creencias, eres un creyente de negatividad. Empieza a hablar y a creer que al que cree todo es posible. Que Dios te ha dado la capacidad para, ¿sabes qué? Para ser punta de lanza, para crear empleos, para abrir negocios, para invertir en bienes raíces. Así que vamos con todo, campeones. Les mando un fuerte abrazo y échele ganas, campeón. ¡Hasta luego!